Música Cansado de esperar una recuesta de ti Tensado de un día sin dormir El sueño que no te ama Lo que tienes que decir El sueño que no te va a dormir El sueño que no te ama 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 Más no hay que irnos, no hay que irnos Espero que estén dejó, no se corte a vivir Ya me hago tú, me ha vivido a ti No me hago tú, me ha vivido a ti No te voy a querer tú y me pegué a dormir No te voy a querer tú y me pegué a dormir No te voy a dejar que no haya por ti No te voy a querer tú y me pegué a dormir No te voy a querer tú y me pegué a dormir Por favor, que no puedo vivir ya de mí En la zona no vaya a estar que no va a estar por ti Por favor, que no puedo vivir ya de mí Por favor, que no puedo vivir ya de mí Por favor, que no puedo vivir ya de mí Un barco corte de vậy Gracias.